Hola amigos y amigas del informativo desde la U de Canal UCR, estamos en el campus universitario aquí en San Pedro de Montes de Oca para traerles las actividades que tendremos para la próxima semana y ustedes las apunten en sus agendas para que nos puedan acompañar. En primer lugar les cuento que el ANAME UCR organiza un foro que se denomina Impactos y Desafíos del Canal Seco en Costa Rica. El foro que organiza el ANAME UCR se realizará el jueves 30 de octubre a partir de las 3 y 30 de la tarde en el Auditorio del ANAME UCR. Para más información se pueden comunicar al 2511 2733. También la Oficina de Administración Financiera organiza la Feria Universitaria sobre Ahorro y Finanzas el 30 y 31 de octubre en el Auditorio y Vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas. Para más información se pueden comunicar al 2511 5761. Por último, la Escuela de Formación Docente organiza el taller Implementación del Bachillerato Internacional en los Colegios Públicos de Costa Rica. Esta actividad es dirigida principalmente a docentes y estudiantes de secundaria. Se va a realizar el jueves 30 de octubre a las 2 de la tarde en el aula 114 de la Facultad de Educación. Para más información se pueden comunicar al 2511 5382. Estas son algunas de las actividades que tiene la UCR programadas para la próxima semana. Para más información sigan ustedes con el informativo desde la U.